Ahora me mandaron este Y todos comentan nachoide con pelo largo No se que Para mi tiene que ver con que tiene ojitos de concha Porque tiene mucho las bolsas de abajo Tiene mucho las bolsas de abajo Tiene los labios así Medio como Con ácido leanurónico Y tiene la nariz redonda Y entonces claro Cualquiera que tenga ojito de concha, labio y nadir redonda soy yo Aunque tenga el pelo largo Si lo mirá con ganas Y el chabón se ve que es mexicano Y muchos le ponían nachoide, nachoide, no se que Nachoide te creció un poco el pelo Y el dice Oye ese tipo es de Argentina o algo No lo conozco Ese tipo es de Argentina o algo Porque no lo conozco Mirá me contestó boludo Porque yo puse me queda bien ahí Y me pone Jaja pido ser el doble malvado Saludos No sabe No sabe No sabe cual es el malvado No lo sabe No sabe cual es el hater boludo Y me molesta que todos le ponen tipo Ay cuanto vale la terapia Me gusta Pero me da miedo No se que La terapia Un comentario tan de Pendeja boluda Tan de Rosina Tan de Florencia De gran hermano Nah hijo de puta Yo tengo que ver gran hermano Boludo Vota malo boludo Todas las cosas que hay para opinar de GH Pone GH ya fue Si te encuentro un par de videos buenos Y los encuentro rápido Se los quiero mostrar No va Vamos a ver los videos No va Porque yo no veo hace un montón Desde que entraban los nuevos que no lo vi Quiero ver el que cogen Si porque cogieron Si cogieron Cogieron Llegó el turno de Darío y Rosy Se pegaron unas culiadas Ironía Burla ¿Dónde está el que cogen? ¿Dónde está el que cogen? Mostrame ya el que cogen Fury armó un telos Se echaron un siestero Nah, nah, nah Esto es increíble Se echaron un siestero Ay por favor Que yo Espero Que el que pone los títulos En Gran Hermano En algún momento ponga Gran chivete Le metieron como loco al chivete Que le digan así Por favor Bueno Florencia La nueva Realmente vi esto Y es Florencia Ahora mismo Es la persona que peor me cae en el mundo Florencia se lo quiso chamullar a Nico Y Nico dice que estaba con una chica afuera Mentira Nico estaba Sabías que Akira Toriyama Si, Nico Que Nico de Gran Hermano Cuando le quería dar un beso a Florencia Estaba pensando Ah, que bueno mi ídolo Akira Toriyama Como estará No se que Sabes lo duro que va a ser cuando salga afuera Apáguenle la tele Que me da mucha risa Que esto es terrible Pero me dio mucha risa Decían que Juli 3P Estaba contento Porque no se enteró Lo de Akira Toriyama Y decía Que lo tienen con la tele apagada Como Bilardo con Maradona Boludo Hoy me preguntó por Akira Toriyama Dice que hace mucho que no lo llama Que Le sacamos los diarios No dejamos que vea Twitter Para que no se entere Para que se quede con esa imagen Ay pero esto es terrible Esta la vi Y me dio asco Boludo esta charla Florencia no puede ser Tan como mina básica Pero mina básica Pikmi Y que a la vez Es como rara Porque se pelea con las que tienen Obvio Lo que dijo en la presentación Este este Furia Les cuento como es El pequeño contexto Furia agarró Y al musculoso A Mauro El que no entiende nada Ella dijo Que quiere un musculoso Y que quieren tener sexo Y que no se que Y ya se empezaron a dar beso La primera noche No se que Todo A mi ese tipo de GH No me gusta No me gusta Porque es como El prejuicio de GH Cuando todos dicen Eh que te gusta Ve como cogen ahí No No tenéis No me gusta No me gusta Me da cosa Entendés Es lo peor de GH Si 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 Porque no tiene nada Más allá Y me mata que pedía sexo Del moro Eh somos joven No se que Y ahora dice Bueno ya Ya hablar de que tengan sexo No son personas grandes No se que Y es como que no le importó Yo dije del moro Sabes como bastado Y como se la pusiste Se la pusiste costado Eh Talina furia O en culo O en culo Yo pensé que iba a estar así Del moro Ahora se hace el distinto Se hace el sabio El mongui Se ve que era todo deseo Digámoslo Del moro Y ahora que se cumplió El loco está como No Mostremos cosas La amia El pucho Le mostraron un video De que estaba mar Fumar pucho Sabes las ganas De Mi viejo Que estaba viendo eso Sabes las ganas Que le dio de prenderse Un atado Es raro Son raras Ay boludo Esto es tan Tele 2007 Tan showmatch Boludo Cuando empieza esto De Todo medio Tanana Nanana 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 Es Es sexo Con paloma Vos Con Flor Nelly Vos Con paloma Vos 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 Levantate Que ella es mi cama Va Vos Ponemela a mi Vos Nico Que es un virgen Anda ponese la Florencia Vos Chino Anda Empomate a manzana Que le diga a Emma Vos Pelo carancho Coge túlo a Joel Vos Pará 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 Quiero dormir Vos Vas a dormir Nuestro cuarto Ve Rosina Es raro Porque Rosina Te habla Y en realidad Rosina Lo está diciendo Completamente Inocente Pero Rosina Es como Como pibita De sketch Entendés Como Tranquilamente Podría estar En un sketch De ponea Franchela Haciendo de inocente Vas a dormir Con nosotros En el cuartito Porque a mi Me da mucho miedo Dormir Cholita Entendés Y en realidad Ella está hablando Normal Para mi Rosina No quiere sexo Creo que sí Creo que sí Ay no voy a Más a ver con flor No sé si con flor Pero voy a ver Y ahí ya se empezó A gestar Sabés como estaba En su mente Rosina dice A las 5 Los chivetes Que me voy a meter hoy Pero chivetes Chivetes Y lo peor Es que yo lo dije Lo dije Yo dije A Rosina Para mi le gusta ver A Rosina Le gusta medio Le gusta medio Ver que los demás Hagan cosas Pero mirá Mirá este tape Mirá Nadie obliga a nadie A hacer nada Que quede claro Porque te pongo La espontánea Y que cada vez Cada vez que se va Excitando Rosina Se va poniendo Más tonta Ya empezó a decir Uy a vos Maudo Maudo Condeme Mata Maudo 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 Si dijo Que ronca Yo tengo Tus asuntos pendientes No No vas a Maudo Callate Joel Joel resulta que estaba Con Paloma La nueva Y Paloma Después contó Que el chabón Le dijo Mirá No te la quiero meter Porque si te la meto A cabo Y todos los comentarios De las mujeres Eran Ay típica No le debe gustar No le gusta Típica excusa Porque en realidad Le quiere dar A no sé qué Tal así Los muchachos Entendemos Que agarre Y diga eso Es lo más real Que pudo decir En el mundo ¿Por qué? Porque el chabón No coge hace tres meses No se paje Bueno no sé Si no se paje Hace tres meses Creo que había dicho Que sí No me acuerdo Es lo más real Del mundo Yo Vos sabés que antes Cuando veía GH Digo Si yo entro a GH Y se me da La opción Que no creo Porque no lo haría Pero digo No Ahora Desparece Yo Destapo la actimela Y lo vuelco todo Si destapo la actimela Acá se vuelca Agarrá ¿Eh? No Vota mal Vota mal ¿Qué querés? Y toda la gente diciendo No es una excusa Porque no le gusta No ¿Qué excusa? Para mí realmente El que lo entiende Lo entiende Es difícil Es difícil Porque si no Me caigo al precipicio Me caigo Un poquito Que me comparo Porque queremos saber Si funciona Si no funciona Mañana A todas A todas Así como Pico Pico No sé qué Y toda esta como Ay Me siento realmente Completamente desconectado Y yo Quiero creer Que Nico Se siente Completamente desconectado Y por eso Sentiría empatía Por él Porque es esta cuestión De que venga un chabón Simplemente musculoso Absolutamente Tonto Absolutamente Tonto Pero que se empiece A valorar Que el chabón Se dé picos Tipo Pero A nivel Más primitivo Bobazo mal Y que todas estén ¿Entendés? Yo veo esas cosas Y digo Virginia con Darío Darío Manzana ¿Están despiertos? Manzana ¿Pero con quién Nos vas a meter a manzana? ¿Con Emma? ¿A dónde te va a ir? Manzana Darío está redormido Bueno Puedo dormir con Cata Están tomando mate ahí Ay, ¿sabés? Mirá Justo Florencia con Nico ¿Sabés lo que habrá sido Florencia con Nico? Esto con cuando Te quieren dejar solos Y todos empiezan a ir Y los dejan solos Y no sé qué Y bueno Vamos yendo Empiezan a decir Y no sé qué así Y los dejan solos Y vos quedás con la chica Y decís ¿Tendríamos que ir con ellos? ¿O nos quedamos acá? ¿Qué hacemos? Yo fui de las pocas personas Que se pasó el Red 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 Redemption 1 El 2 es mucho más popular Mucho Pero el Red Redemption 1 Muy pocas personas se lo han pasado ¿Entendés? Y empezás así Y la Florencia Es la típica Que te quiere entrar Pero la vez piensa que es un virgo Y le va a decir a todos Ay no Redurmió Redormilón Nico Redurmió Mirá 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 cómo está Nico está así Está así Apáguenle la tele Que no se entere Lo de Toriyama Mirá 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 Le pone la manito Se levantó Y le puso la mano acá Totalmente innecesario Totalmente innecesario No sé si Deberíamos hacer eso Y es la típica Es medio La típica Como que ella está Completamente Tirándose para él Y él se está quedando de risa Para mí realmente Nico No es muy experimentado Sexualmente No sé si será Virgen Pero no lo es Y me cae bien ¿Qué querés que te diga? Mirá Mirá esto Mirá esto Mirá esto Necesito que veamos esto Por favor Simplemente para entender Para entender un concepto Para entender que todo lo que se dice acá Todos los chistes Son reales Son totalmente Ustedes no vieron Lo que yo acabo de ver acá Mirá Voy a poner Los voy a tapar un segundo Porque mirá Mirá lo que es esto Mirá lo que es No pasa nada Pero mirá lo que es esto Mirá Mirá Chequé la reacción De esta chica Que está al lado Estos dos empiezan a A darse ahí Piquitos Como el juego de los piquitos Viste que tenías que darte piquitos Y miraba al jefe Y perdías Eso sabés como lo jugaba Rosina Pero Rosina estaba Hipnotizada con el jueguito ese Pero mirá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién ve a dos chabones así grandes? Tipo una mina de 27 años A los dos chabones tapados así Y hace A ver Boludo ¿Qué querés ver? Están desnudos A veces Chicos están desnudos Y estaban haciendo bebés Y uno de los bebés me miró Usted entiende que tiene 27 años Boludo Pero mirá Es para pegarle un cachetazo Pero no Pero Que Virginia Que Virginia le diga ¿Qué hace? Nena Que Virginia Maternalmente Le diga ¿Qué hace? Porque realmente La loca Agarró Sacó la sábana Y apenas saca la sábana Boludo Estamos todos locos Se están besando en serio Ya suena mortal Ya suena mortal Ay sí Se están besando en serio Sí, sí Y se transforma Se transforma en mono No tiene sentido No, no tiene sentido Para mí Rosina veía que estaban haciendo algo más Y empezaba a caminar por la pared Así Por la pared Es el típico personaje De serie de Niquilodio Que dice No debes darle azúcar a Rosina Mira cómo se pone Y está comiendo una paleta Y está girando así Por todo el edificio ¿Cómo evitan el copyright Esto hijo de puta? No se escucha nada Esto es cuando estamos todos Intentando dormir Y hay dos que están Y lo que siempre decimos Que tiene que haber otra persona Que diga Che Bueno Hay gente que quiere dormir Cuando nos juntamos Con los chicos Cuando nos juntamos En la casa de Smondex Con algunos de los moderadores Yo fui con Rocío Por ejemplo Y nosotros con Rocío En vez de ser Los que estábamos así Nos estábamos cagando De risa Diciendo Bueno Y los demás no estaban Nadie estaba haciendo nada Epa Che Y para mí Zoe no es tan boluda O sea Te lo puede esperar Más de Zoe Que de Rosina Zoe es más chiquita ¿No vi que la chabona Está besando ahí Y están las otras de ahí Se te dio amiga No era tan difícil No era tan difícil No era algo Que no se pueda dar O sea El chabón Quería rellenar Algún Quería revocar Algún Hueco No boludo Bien que furia le diga Pará Che Y realmente tendría que ser Más tajante decirle Che Igual lo pidió furia Furia pidió que vayan Todo ahí Ay no puedo Chicos me generan cosas Esto ya me parece Tipo que estén mirando Y que diga Ay no puedo Chicos me generan cosas Le digo Anda Vale Escuchame cosas Anda al baño Y quédate ahí Dejame tranquila Ay no puedo ver No puedo ver Soy muy chiquitito Y Zoe Para mí Siempre tiene cara De que Pero se hiciera un crimen Porque las 24 horas Se las tiene que bancar A Rosina Ustedes entienden Que a Rosina Hay que bancársela Las 24 horas Por eso Zoe Tiene la cara que tiene Pero para mí Zoe No conecta espiritualmente Con esto Pero no Tiene como su papel De la milipili tímida Que es como que cumple Y se adapta A lo que hace La milipili histriónica Flora acá está Intentando con todo Y no puede ser Que Nico Este así Algo le está explicando Algo le está contando Boludo Está así Algo está De algo está hablando Bueno Y hay algunos Del Geometry Dash Que son Medio Imposibles Digamos Solo personas Que tienen mucho nivel Pueden pasarlo Que miran estos dos Chino Andate a dormir papá Que anda viendo Boludo Mauro Juliana No Atención por favor No dice Juliana Recuerden Dar El consentimiento Que el consentimiento De Mauro Por favor Sea así Que hace Mauro Y aplaude La otra Uy Se me iba a acabar Una palabra Te traje algo Un brownie Te traje algo Un brownie Uy Que rico Pobre Virginia Que hacen todos Ahí boludo Rarísimo Pobre Virginia Dicen Claro Virginia Debe estar así Con la almohada Tapándose Boludo Mira Messi 2009 Julián Álvarez 2018 Coscu 2017 El Rubius 2014 Nachoide 2022 2023 Estamos hablando De una de las mejores De las interacciones Más basadas Que ha tenido Este GH Escuchen a Virginia La voz de la razón Y todos se cagan de risa Y todos están ahí Todos pelotudos Todos pelotudos Son Todos pelotudos Es que Es la interrogante Que le surge Al televidente Boludo ¿Entendés? La interrogante Que le surge Al televidente Son todos Huevones Son todos pelotudos Y para mí Viste que siempre Le habla Virginia Santiago del Moro Santiago del Moro Es fan Su favorita Es Virginia Y el otro día Y el otro día Y el otro día en el vivo Agarró Y dijo Santiago del Moro Voy a hacer lo que se me cante El ojete Una frase de Virginia Y muchos decían Eso es dar información De la afuera Pero a mí Realmente Que todos piensen Ni que se den cuenta Que Virginia Es muy querida Por esas cosas fuera Me gusta Para mí está bien Una mina Que agarra y dice Che son chotos Son todos pelotudos Se merece Que tenga un poquito De favoritismo Vieja basada ¿Podés ser tan basada Vieja? Mirá Pero es tan destapado Boludo Más chanchos son Perfecto Ya está No hay nada más Que decir Boludo Que hacen cola Para pagiarse En el baño Hacen cola Para chivetearse En el baño Pero salgan De ahí Pero salgan De ahí Boludo Le va a salpicar algo Se van a quedar embarazados La acariciadita De pelada Me huele loco La acariciadita Ay mirá Se siente como Como pilinchito Así recién cortado Me gusta la textura Mirá Rosina Pero lo está viendo En primer plano Boludo Rosina Realmente Hay que No No Yo Esta situación Por ejemplo Me incomodaría O sea Me cagaría de risa Capaz Tiraría alguna Como Virginia Pero me voy Boludo Ya cuando empiezo Un tipo No Boludo Estamos todos locos Paloma A ver Paloma Es como que me cae bien Pero siento que es como Como que es tranquila Pero Medio que queda bien Con todo Y Paloma hizo absolutamente Algo raro Que ahora lo vamos a ver Bien por ver Mirá esto Mirá esto Esto me pareció Absolutamente Raro Resulta que Después que salieron De De culiar Paloma Estaba desayunando Y mirá lo que le pregunto Mirá ¿Cómo estuvo esa garchada? Soy el único al que le parece Soy el único al que le parece Muy raro esto Me parece hasta Entre amigos Ellos se conocen hace muy poco Pero Entre En amigos de confianza Me parece raro Pero me mata Este Acá Así Mañana Ambiente de mañana De recién Así ¿Cómo estuvo esa garchada? ¿Eh? ¿Cómo estuvo esa garchada? Y traga ¿Cómo estuvo esa garchada? ¿Cómo estuvo esa garchada? ¿Y el que dice Pallo, Pallo? ¿Qué dice, bro? Pachu Pallo No entiendo ¿Qué dice Pachu Pichu? Es raro No entiendo Pallo Pachu Es raro ¿Ves? Paloma tiene estas cosas Por ejemplo Cuando hablaba con Florencia Florencia también Dice como A ver A Florencia La recontra Rechazó Nico Las intenciones Que es muy virgen Nico Y Florencia Y Florencia se quedó Medio reenganchada No sé qué Así A ver Qué sé yo Yo tengo Muchos más años que él Él tiene 21 Qué sé yo Igual yo siempre salí Con nombres más de 30 Tipo no sé qué Así Ay sí Porque esto Lo otro Y tienen como Una charla Tan básica Boludo Tan básica Que vos decís No sé hasta qué punto Está bueno Que vos con 20 Días que salís Con gente de 30 Es raro Y para mí tiene eso Como que se adapta A todas las charlas ¿Cómo estuvo esa agarchada? Pachu Pichu ¿Cómo estuvo esa agarchada? Para mí Para mí Mira Todos me decían Bueno no Pasa que Furia Solamente quiere culear No sé qué Esto lo otro Si se llega a enamorar Porque después había Un otro coso Que estaban como Abrazaditos No sé qué así Nada Primero que Furia Lo único que necesitaba Era amor Necesitaba su tranquilidad Y le preguntaba Y Furia Para mí es muy Es exactamente Como me la imagino En estas situaciones Que le dice ¿Vos estarías con alguien ahora? ¡Furia! Estamos hablando de la pelada Que grita Le dice vos Así Abrazadito Así le dice ¿Vos estarías con alguien Más en la casa? Y le dice Bueno no sé Porque el otro Tiene una gana de Mojar el patito al agua Y ella le dice No yo no Con nadie Para mí Furia Es 100% así ¿Me entendés? Y si se llega a enamorar Pierde todo Va a perder todo Lo que construyó ¿Por qué? Porque no sirve Porque cuando esté más preocupada Por estar así como Con el otro chabón Va a perder todo Y yo que vi el GH 2016 Que no lo vi absolutamente Nadie en el mundo Había una Que era la hermana de Icardi Que era absolutamente La favorita Y en un momento Había un cordobés Que se llamaba Luifa Y Luifa Era como el licha De esa temporada ¿No? Y Luifa en un momento Se la encara Siendo ellos enemigos Y tienen relaciones sexuales Y pierde La Icardi Porque la hizo perfecta Y Luifa Gana Ya he visto esto Muchas veces Y tú decías No pero ella Simplemente lo quiere usar No sé qué Sí dale 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 Mira este Acá es donde realmente Me da gana de decir No Yo no soy el raro Esta gente Le dice raro a Nico Ya cuando se empieza A escuchar Ciertos gemidos Me da cosa Ay que pasó Mirá como sale Emma Pero Emma ¿Por qué está más peinado Cuando recién se levanta? Ay que pasó Basta Paloma ¿Pero por qué Habla como psicóloga Paloma tiene tono De psicólogo Ay que pasó Están cogiendo Es como cuando La psicóloga me dijo Bueno por ejemplo En el tema de garchar Y yo la psicóloga No va a parar ¿Cómo? No va a parar Tener relaciones Digamos tener relaciones Porque es rarísimo Ay que pasó Están cogiendo Están cogiendo Mauro Están rock and roll Están haciendo rock and roll Juliana Recuerden Dar el consentimiento A cámara Ustedes sabiendo Esto del consentimiento Tendrían relaciones Igual ahí en GH El consentimiento Esto del consentimiento Lo escucha toda la casa O sea Si Licha Se agarra A Anaí Gómez Acá en el chat Es como que yo diga Licha Y Anaí Gómez Si van a ser El chupi sopli Den el consentimiento A cámara Licha Vamos 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 Dale 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 Basta Es que Dejá Dejá de decir Mala palabra Ahí Cuando alguien le tira Y decís Paloma Dejá de decir Mala palabra Qué es esto Vamos a ver de nuevo Cómo cogen Mirá la sabana Mirá cómo se mueve la sabana Es raro No, no, no Qué raro Tanto Estás viendo una sabana Nomás ¿Sabes cómo se ponía Rosina cuando estaba En la compu Y jugaba Y hacía Y le agarraba un infarto Un poco Y tranquilamente Rosina Si ya lo hizo La otra vez Capaz agarra Y va Y los destapa Qué te pasa Se le dio Pero ya se le dio Desde ayer O sea Estas cosas Nunca las entiendo Viste Como que voy a decir Tan poco probable Era que se coja Al musculoso Que entró Con ganas de coger Lo que dice mucha gente Es que el chabón Hizo una apuesta Con los amigos Que decía Que iba a entrar Y se cogía furia Y se cogía furia Esa apuesta Rarísima ¿A que no traiste La culia furia? No creo Boludo No creo que alguien Haga todo un casting Para eso A que sí A que sí A que no podés Y mucha gente dice Como Oh lo que tiene que hacer Por tener relevancia En el real Y entonces Que para mí sí Pero tranquilamente Al chaval le puede gustar Furia Ustedes dicen eso Porque es pelada Nomás Que mira Que mira Ay no Además Que podés llegar A ver Boludo ¿Vos también Haces así con Bauti? Mirá que le pregunta Le pregunta con Bauti Y esta le dice ¿Vos también Haces así con Bauti? No No De costado O sea ¿Qué quieres saber? ¿Y Bauti? ¿Chupisopli sí O chupisopli no? Decime la verdad Dale Chino no vayas A tu cuarto Chino lo que estamos esperando Ya se está dando En este momento Están Corriendo Mirá ve Chino más de este lado ¿Por qué? Porque Chino No dice Están pegándose Una cogida Dice Están Buscando la palabra Están ¿Rocanroleando? Con rocilla espiando Ya seamos Y hay gente adentro Joel dormía Estaba haciendo ruido Joel No 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 En un momento Se escuchó a Mauro Hacer Te juro por Dios Lo que yo me preocupé Pensé que le había agarrado Un soplo en el corazón ¿Qué sería? ¿Qué? 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 Pensé que se le cortó el frenillo ¿Qué? ¿Un beso? ¿O se pasa lo otro? ¿Qué? 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 Muy bien Como el Roblox? ¿Qué? Y mirá Esto es lo que digo yo Yo también ya empecé a jugar Dice ¿Qué jugada es esa? No te encarines No caigas en la trama Te mato Me mata Esto es muy Muy de No lo digas Ignacio Esto es muy de mina Bueno Esto es muy de Recién Estaban todos Ay Ay No sé qué Y después Bueno pero no te enganches O sea Pero qué onda O sea No sé No da para estar ahí Con alguien que no sabe lo que quiere O sea Vos re sabés lo que querés Reina Él no sé Y si te engancha Y si se engancha Cojan pero no se enganche Y empiezan ahí todas las frases boludo Ya caí en la traición Caí en la traición Caí en la traición cariño Dos veces Te enganchas y te mato amiga Y que van ahí con Maury Le dicen Mirá que ella es mía Cuidala eh Mirá que es mía Perdón Yo estoy jugando 24-7 Puedo estar teniendo relaciones sexuales Y pensando en una placa Puedo estar teniendo relaciones sexuales Y pensando en una placa Cuando voto lo suba Bauti Si el chino gana Seguro lo salva Catarina No podés mantener en una relación sexual Y jugar a la vez No le de Mirá mirá como se está comiendo Dulce de leche y rocina Después a la noche anda saltando ahí Viendo como se chapan Y claro Sabes los parásitos Los oxiurus Después a la noche nos pega un ojo Ay para qué No sé si es este Había uno que estaban ellos dos Así este Esta parte mirá Si ¿Querés ir a dar la lluvia? No No quiero ir a dar la lluvia Esto a mi me parece raro Yo la vi por eso Mirá 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 Esta no es la furia que grita Que alguien se va Se va al que quiere grita ¡Va va! No es la furia que grita ¡Va! Es rarísimo boludo Y esto es tan típico Tan típico No no es re pelotudo No sé qué Ay no Solo quiero coger No sé qué Después tan No quiero ni la lluvia Es que sabés lo que es Con todo el respeto del mundo Sabés lo que es Mirá esa mirada de furia Furia A ver vamos a la psicología acá también Furia Es una persona que suele tener un déficit De amor de las demás personas Sí Y bueno Viste cuando vos decís que Cuando te hace falta el vacío emocional Y alguien te dice No No quiero ir a ver la lluvia Si vos sos el mejor paisaje Y Furia agarra esta En su mente Ahí está mamá y papá Ahí está todo ¿Eh? Sí Bueno Freud no escribía el pedo Grabe Le pegó Le pegó al sentido Tipo Cuando le dijeron eso No es como que dijo Se quedó medio así ¿Eh? Güey Trátenme de pelotudo Trátenme de pelotudo Trátenme de pelotudo Eso es tío muy boludo Sí ¿Por qué pensás que no era tierna? Yo sé que alguno de ustedes habrá estado en una situación así boludo Y esta es la típica Medio ¿Cómo se dice en anime? A ver para que los tiendan Zundere es La Zundere ¿Cómo el personaje La que siempre se hace como la No? Yo ni en pedo A mí nadie me Zundere ¿No? Mirá lo que le dice ¿Por qué pensabas que no era tierna? Te llamás furia Sopelada Levantá 300-500 kilos En setadilla Casi la cagá trompada Agostina Cuando se va alguien Grita que parece que Que se cae el mundo Y si el otro está acá jugando con esto Le está saliendo bien Pero no me gusta Me parece medio hijo de puta ¿Te molesta que te juegan conmigo? ¿Que te digan un... Dice yo? No, para nada No, pero también ¿Te molesta que te vean conmigo Porque soy visco? ¿Eh? ¿Te molesta porque los demás compañeros Me dicen viscochuelos? ¿Eh? Vos, o sea, viniste y dijiste Vengo a divertirme Vengo a facboy O sea, ¿por qué te tienen que casar? Es todo tan típico Las relaciones sociales son tan típicas ¿Qué mierda haces en la cama? Es tan... ¿Así quiere conseguir laburo? Es tan fanfic Es tan fanfic Que ella le diga Pero vos viniste en modo facboy Y ahora te veo acá Acostado conmigo No sé qué Medio I can fix him Todo tan... Todo tan predecible Todo tan Wattpad Estar con furia, viste Tipo la peor No, pero vos puedo hacer lo que quieras Yo puedo hacer lo que quieras Y mientras me ves Siempre con la misma pasión Y él es un banana Es un banana Y mirá, mirá la furia Que nosotros decimos No, pero furia, eh No, va a caer en esos truquitos Tan sencillos Es todo tan sencillo Los padres abandónicos Han hecho tanto daño En esta generación Es todo muy sencillo Mientras me bese Con la misma pasión ¿Quién soo, boludo? Dulce Amor ¿Quién soo Marco Y la de la cosa En Dulce Amor? Eh, boludo Esteban es Mirá, mirá lo tierna que está Ni parece furiosa ¿Sos estratega? Sí Dale, dale ¿Viniste en modo fuckboy? ¿O estás en el idiota? ¿Te estás haciendo al idiota? Y te pasan cosas conmigo Perdón, eh Perdón por ser la contracara De todas estas cuestiones Pero alguien lo tiene que hacer No, vine en modo fuckboy Pero la verdad Que... ¿Qué va a tirar? ¿Qué le va a tirar? ¿Qué le va a decir? Muy bien ¡Ping! ¡Qué muy bien! Pero la verdad Que muy bien, tío Estarías con otra persona Que no... Mirá, mirá, mirá Como está Así, haciendo parpaditos Mirá lo que le dice ahora O sea, yo dentro de la casa No No Por Dios, eh Y yo la que pensaba Yo pensé que lo fulminó Si estaba así Y después lo fulminó Al chabón Yo digo ¡Mamá! No No Uy, ¿sabés lo que va a hacer para Furia? O sea, entendiendo la personalidad de Furia Si este chabón Diciéndole esto Este chabón va Y se coge a A Florencia ¿Sabés lo que va a hacer la casa? ¿Sabés lo que va a hacer esta chica? La peladita Esta Terrible Chicos, nos vemos en un minutito Después la contestamos Mirá, mirá, mirá No, no Es tan terrible, boludo La psicología humana es bastante cruel, boludo Porque acá también Ya en el chat A mí me dice Ay, es un tincho re boludo Yo también caería en esa Y sí Obvio que sí Uy, Dios Pero miren lo que trajeron Es gigante Gracias Se lo va a empomar Se lo va a empomar Se lo va a empomar Furia para mí le Muy guaso, muy guaso Furia para mí A Maurito lo ponen cuatro Mauro La banca Pero una noche Una noche más Y Mauro sale Como Virginia Así con la muleta Eh, eh, no Y no le mete nada más Nada externo Su clítoris ¿Entendés? Con eso Va Que asco, boludo Que clítoris tenía, boludo Mirá Es una interacción tan típica De Mati Basta Y después resulta que agarró Y Furia Dijo que el chabón La tiene chiquita Guay ¿Por qué? Eso no me gustó, boludo Y salió el típico comentario de Ah, Nacho ¿Qué pasó? ¿Te sentís tocado? ¿Te sentís identificado? Sí Obvio que sí Pero eso no tiene nada que ver O sea Si dijera otra cosa También Me molestaría No me gustan esos comentarios ¿Por qué tiene que dar un juicio de valor Sobre cómo cogiste y cómo cogió la otra persona? Siempre me molestó eso Hasta en grupos normales Que qué sé yo Que alguien tenga relaciones con una chica Y empieza a decir No, porque la chica esto No sé qué Es como Hasta ahí, eh No quiero saber No quiero saber que te raspó con los dientes Hasta ahí No soy Rosina No soy Rosina Raro, raro Muy raro ¿Usted qué opinan? Primero necesito saber qué ustedes opinan Porque esto Furia Hasta las manos Hagan análisis bien Se está por enganchar Yo lo que tengo mucho miedo Es que realmente se enamore a un punto Que le haga hacer cosas ilógicas Dentro de la casa Que no sé Que el chico se chamulle a otra Y pase algo así raro Porque las parejas en GH No, son lo peor que hay Ninguna pareja en GH es Es bancable O sea Porque a la gente le aburre O sea Del moro no sabe que a la gente le aburre eso Pero bueno Qué sé yo Capaz después empiezan a pelear Y está bueno No sé Ah, y alguien por favor Pásenme el video Franz Se tomó una melatonina, loco Está por dormir, eh Melatol Plus se tomó en Fran Ni un link, eh Miren esto Que esto no lo vimos Boludo, qué pajerín Alguien encuentra el casting de Damián, boludo Mirá cómo lo encontré Busqué Hago el amor rico O sea Él No bajo más Porque va un pornazo Yo la verdad No entiendo No me entra en la cabeza Cómo todavía sigo soltero Yo la verdad No entiendo No me entra en la cabeza Cómo sigo soltero Ay boludo Pero qué me está Me está ojeando Yo la verdad No entiendo No me entra en la cabeza Cómo todavía sigo soltero Devolvé el anillo Es golo Soltero Soltero Cuatro años Cuatro años sin chivetear Ay boludo Odio ese Y encima no estoy tan mal Camisita Gelsito Qué cortecito Añañay No estoy tan mal Che 28 años Tengo una toga Mirá esta baby face No soy tan mal No soy tan feo pibe Soy laburador Me gusta la familia Soy atento Soy detallito Ay Dios Los domingos Capaz no te llevo A los lugares más caros Pero el domingo Te voy a hacer un asado Con la familia Te voy a hacer unos fideos Con tuco A mí hice fideo con tuco La buena persona Me gusta invertir en mí Vestir bien Oler rico Oler rico ¿Quién dice eso? Me gusta oler rico Eso de que recién se bañó Me gusta oler rico Me gusta oler rico Oler grico Sí El de los alfajones Me gustan los alfajones Y lo mejor Es que tengo para coger Pasame el video Los alfajones Por favor Es este Bolu Una de las cosas Que más me gustan En esta vida Son los dulces En especie El cojo enano El cojo enano Bolu ¿Ustedes entienden que este tipo Acaba de decir Hago el amor rico Hago el amor rico ¿Pero quién sos Bolu J Balvin Hago el amor rico Entró Bad Bunny Bolu Anuel ¿Dónde naciste Bolu En el Caribe Hago el amor bien rico Bien chimba Bien cabrón Llegó Llegó Niengo Flow Gente Oler rico Hago el amor rico Soy atento Hago el amor rico Soy atento Ya dijiste Soy atento Yo la verdad que no sé El que tiene la mente La cabeza La gente hoy en día Loco Chingo bien rico Le hace un poco Atención Un poquito de amor Y pum Se espantan Se va Es la típica esta que dice Las mujeres Que se yo No estaban preparadas Para que les des atención Que se yo Yo soy re atento Y por eso No sé No es por eso Algo más hay ahí Decime la verdad che Mirá Decime la verdad che Venías a dormir conmigo Que estoy cholito Y hago el amor rico Hago el amor bien rico Mira la cajita que te hago No 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 Esta parte no la había visto Mira la cajita que te hago 2.B Mirá che Mirá Mira la cajita que te hago Pero ¿Quién piensa que va a levantar con esto boludo? No A los caballos Ah si si opinas Opina o punteo Dímelo Dale que la vida es corta La vida es corta No tengas vergüenza Tonta Dale Pero ¿Cómo la vas a poner así boludo? Salga o me tomo una birrita Salga o me tomo una birrita Salga o me tomo una birrita Suena como bebo Dale negra Una birrita Una birrita Pero me suena muy a Ay Longo decía algo así Ah ¿Viste el que El que le manda En la fábrica le mandaba mensaje a la amante Y decía ¿Qué pasa putita? ¿Querés que te la ponga? Salga o me tomo una birrita Dale A ver esta conchita mi amor A ver esa conchita Uy mi vidita Basta queroso ¿Por qué decir? Mirá Porque si Mirá Y se agarra el paquete Suki No estoy tan mal No me discrimine Toc Toc Tugui Vos que decís reina Vos que decís reina Salga matamos una birrita Por favor Vamos a tomar algo Es terrible Deja el currículo Deja el currículo Deja el currículo No puede ser Tiró un friescream ahí ¿Dónde dejo el currículo? Habla como Carlito de los rubres Es verdad Basta Basta Chau Basta Basta Nos vemos Chau 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 Nos vemos Saludos Dale Deja el currículo ¿Dónde dejo el currículo? Dejalo ahí en el chat Los moderadores lo van a agarrar Nos vemos Chau Chau